... ...llega a duro de domar el analista político que siempre nos muestra la otra cara de la actualidad. El GPS periodístico que mejor nos guía por los insondables caminos de la realidad. Una mirada profunda y minuciosa sobre el acto que encabezó Cristina Kirchner en Cancha de Vélez. Hoy nos ensancha la visión Mario Weinfeld. Mario, querido, como siempre, un placer, un gusto dialogar con vos. Vamos a hablar un poquito del acto del viernes pasado en el estadio de Vélez. Es inusual, ¿no?, una convocatoria tan importante. Una convocatoria muy grande en un momento... Bueno, era un aniversario, pero digamos no había ningún hecho detonante que lo determinara. La propia presidenta dijo, se celebró lo de YPF, pero en realidad cuando el acto se pautó, todavía no estaba tomada. Y es un detalle interesante la decisión de YPF. ¿Qué es lo que mide el éxito de un acto? En una parte la concurrencia. Vos cuando haces desde un acto pequeño, haces una reunión en un salón de barrio, en una convocatoria, la presentación de un libro, vos calculás un número. Si llegaste a ese número, estás bien, si lo superás un poco, Camila. Entre 80 y 100 mil personas, ¿no? Eso, eso decía más o menos, Clarín dijo 60 mil, así que son más. Digo, eso está claro. En cualquier caso, un acto que cumplió todo, que cumplió largamente sus objetivos de una convocatoria muy fuerte. En orden a la convocatoria, digamos, que también, que medido un poco, una muy fuerte presencia juvenil, de agrupaciones juveniles, estuvo muy marcada. Fuerte presencia de los movimientos sociales. También la Tupac Amaru, que moviliza mucha gente y la trae de muy lejos, y es un detalle. El movimiento Evita también, y en proporción, mucha menos convocatoria de sectores sindicales, o sectores del peronismo tradicional de territorio. Sería incorrecto decir que no fue nadie, porque no es exacto. Los hubo, y ahora también vamos a hablar del palco, hubo representantes del movimiento obrero, en el palco y hubo representantes sindicales en, digamos, hubo columnas sindicales en el acto. De cualquier forma, comparado con cualquier acto peronista, es evidente que no tuvieron, no fueron el grueso de la asistencia, ni mucho menos la asistencia. Básicamente fue una asistencia juvenil que se autocelebró, por un lado, porque los actos, la idea de que el acto solo tiene un protagonista, que es aquel que habla, es una idea un poco imperfecta, un poco impropia, y sobre todo característica de los que no conocen los actos de masa. En los actos de masa también la multitud se autocelebra y se autorreconoce. Se identifica, cuando cualquiera va a un acto, aparece la pregunta cuántos hay, que quiere decir cuántos somos, y ese cuántos somos expresa algo. En este caso, sin duda, hubo una fuerte presencia militante juvenil, una fuerte presencia de movimientos sociales, y esta fue la característica, digamos, que signó el acto. En el palco, cuya distribución estaba elegida, fue decidida por la presidenta con mucha minucia, con mucha minucia, cada sillita con un papelito, cada papelito con un lugarcito. Si estás adelante es una cosa, si estás atrás es muy otra, si no estás es otrísima. Bueno, como todos los actos peronistas, yo creo conocer, y creo conocer, cuál era el alcance de esa lista, y creo conocer que inclusive llegó a entrar al palco alguna persona que no estaba, lo cual es lógico en todo palco. Como una puesta en escena, ¿no? Claro, pero de cualquier forma la puesta en escena mostraba dos representantes de la CTA, Hugo Yasky y Roberto Varadel... En posiciones bien adelante, ¿no? En posiciones muy visibles contra no tantos representantes de otros sectores. Lo sabía. Digo, uno podría decir inclusive, no se puede decir que no había intendente, no se puede decir que no había representante de la CGT, por lo que lo sabía. El Barba Gutiérrez, Francisco Gutiérrez... Su doble función de sindicalista. Es sindicalista y es dirigente político de una de las corrientes internas del kirchnerismo. Él estaba y también estaba en un lugar de mucha visibilidad. Había algún intendente conurbano como Mariano West, y por supuesto siempre la presencia de los organismos de las madres y las abuelas en un lugar preponderante. De cualquier forma, también la presencia de Máximo Kirchner, muy visible, algunas señales ahí, ¿no? Es decir, tal vez la primera aparición pública... En un acto político de Máximo Kirchner. Sí, en un lugar de protagonismo. Ha estado en lugares de acompañar a la presidenta. En este caso, ahí partió una señal en la cual todos sacarán conclusiones y algunos jugarán. En cualquier caso, algo hubo. El discurso de la presidenta, un discurso tal vez no de los más elaborados, no de los más complejos, pero con dos, tres mensajes muy precisos. Uno, la oposición, mucho agradecimiento. Otra, la recorrida, la trayectoria del kirchnerismo, que es un clásico. Y el otro, la juventud. Están acá, están los desaparecidos, están Néstor Kirchner. Lo más importante es que estén ustedes. Ustedes tienen que seguir. Nosotros ya tenemos nuestros años. Va a haber una continuidad. Ese mensaje es, en términos de una líder política, una especie de unción. El acto resulta redondo, creo yo, respecto a sus objetivos, respecto a lo que quiere significar, y demuestra que el kirchnerismo está muy lejos, en general, de sus rivales políticos, adversarios políticos. El kirchnerismo sacó mucho más votos que sus adversarios, y si uno dijera en su capacidad como convocatoria para este acto, no debe ser distinta la proporción a la que hubo en las elecciones, 54 a 10, 54 a 15. Ninguna otra fuerza política puede convocar un acto de esas características, con una muchedumbre similar, con una vastedad de gente, con esa vastedad de gente, casi diría que muchas no pueden ni soñarlo. Y tuvo un lema el acto, ¿no? Unidos y organizados. Unidos y organizados. Un acto de convocatoria. Unidad y organizados. Hay un tópico del peronismo que dice... Unidos o dominados, ¿no? No, no, sí. Unidos o dominados. Pero hay uno que dice unidad, solidaridad y organización, que se refiere a esto. No sé por qué saltó la solidaridad en el medio. Habría que averiguar. En cualquier caso, Unidos y organizados habla de... Bueno, no somos una multitud dispersa, no somos un movimiento diseminado en la sociedad que demos determinado tipo de organización. Y uno dice, el kirchnerismo tiene más votos, tiene una presencia parlamentaria que le asegura sacar las leyes que quiera. Tiene un nivel de iniciativa enorme. Tiene una líder, como no tienen otras fuerzas, la mayoría de las cuales están buscando lamerse las heridas después de las elecciones. Y entonces uno podría decir que con todas esas ventajas, y recordando el recorrido que dijo la presidenta, amanecimos en el año 2003 con el 22%, con una baja legitimidad de origen, ahora el kirchnerismo tiene legitimidad de ejercicio. Está convalidado por haber sido reelegido dos veces, con cantidades crecientes de gente. Nadie cree a esta altura que sea una fuerza débil, que vaya a haber inestabilidad política, que no vaya a haber gobernabilidad. En este momento uno diría que los grandes rivales del kirchnerismo no son sus opositores, que por un lado en buena medida no lo enfrentan frontalmente ya, y por otro lado creo que no le hacen cosquillas. Y si uno quiere, tampoco son las corporaciones mediáticas, o no lo son totalmente, o no lo son absolutamente. El gran desafío ante el kirchnerismo es la realidad. Es su capacidad de seguir modificando la realidad. Es su capacidad de volver a revalidarse. Porque con toda esta historia, esta trayectoria, ¿cómo va a conseguir el kirchnerismo seguir siendo vigente? Modificando la realidad, mejorando las condiciones. O sea, haciendo lo que hizo Néstor Kirchner de sus orígenes, revalidándose todos los días, con hechos. Más con hechos que con votos. Los votos te dan mucho, te dan una sustentabilidad que nunca tuviste. Lo demás es el desafío de la realidad. Muchas gracias Mario, como siempre es muy interesante escucharte Mario Aguayo, analizando el acto del viernes pasado.